Bueno, he tenido la oportunidad de estar aquí en la ciudad de Paramanga de compartir con mis amigos y de alojarme en este formidable hotel en el departamento de Santander. Así es que recomiendo especialmente a todas las personas que nos están viendo en este momento para que cuando vengan a Paramanga o a cualquier destino en el departamento de Santander por favor, visiten el del Chica Mochi. Excelente adicción. Con las tradiciones de Santander y una comida deliciosa. Vengan a los del Chica Mochi.